Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles después de ausentarme un tiempo. Ya estamos de regreso en este 2021 con más información. Antes que nada, les deseo un feliz año, que este sea mejor para todos, que regresemos a esta nueva normalidad anhelada por todos. Sabemos que el coronavirus puso en jaque al país y puso en jaque al mundo. Por eso quiero retomar este tema. El primer video de este año es con respecto a la vacuna que ya se está aplicando al personal médico. En particular, hay dos casos de los que se está ya difundiendo en medios de comunicación, dos casos que se afirma que ha habido reacciones con esta vacuna. Sin embargo, voy a tomar un caso al cual les pido de favor, amigos, le den seguimiento puntual. Les voy a dar el nombre de las redes sociales del cuñado de esta doctora de 32 años en Nuevo León, que está dando información precisa y algo que dijo en uno de los comunicados es que no quiere que la información se utilice con fines políticos o fines de otro tipo, intereses de otro tipo. Por eso quiero darles esta información de manera puntual para que demos seguimiento de primera mano de esta persona y de esta manera tener información más objetiva y que no sea utilizada para manipular o infundir pánico en la población. Vamos a revisar la información. Veamos este título que maneja esta revista Proceso. Veamos que de inicio el título también genera como cierto miedo hacia la vacuna. Dice lo siguiente doctora de 32 años es hospitalizada en terapia intensiva tras recibir vacunas de Pfizer en Nuevo León. De acuerdo con Salud Federal, luego de media hora de ser vacunada, la doctora cuyo nombre no se dio a conocer presentó erupción cutánea, crisis convulsivas, disminución de la fuerza muscular y dificultad respiratoria. Veamos de inicio el título que pone Proceso genera miedo, genera pánico, como si la vacuna de plano no sirviera. Sin embargo, vamos a revisar la información y veamos que pues hasta el momento no se tiene preciso qué fue lo que ocurrió porque también la doctora de 32 años tiene por ahí algunos problemas de alergia. Pudiera también ser que esté asociado a las alergias que ella tiene. Vamos a revisar de primera mano la fuente. El cuñado de la doctora se llama Carlos Palestino. Esta es su cuenta de Twitter, por si lo quieren seguir. Aquí difundió lo siguiente. Información acerca del caso de reacción a vacuna contra COVID-Pfizer y aquí está el link de Facebook. Él se unió ahorita justo en diciembre, al parecer hizo esta cuenta de Twitter para difundir la información. Su Twitter es arroba carlos palesti 12. Es la fuente original, amigos. Lo demás que pueden manejar los medios de comunicación pues puede ser que esté manipulado. Vemos que de ahí te manda al enlace de su Facebook. Aquí aparece Carlos Palestino y vemos los dos comunicados que ha emitido acerca del caso de Carla. Vemos el primer comunicado. Lo emitió el 31 de diciembre de 2020 a las 12 y media y escribió lo siguiente. Por favor, ayúdenme a difundir. Se trata de mi cuñada, médico internista del Hospital General Número 7 de Monclova. No es una publicación antivacuna ni anti-IMS. Por el contrario, la apoyo completamente y por la misma razón es necesario difundir y atender cualquier reacción derivada de la misma, cosa que no se ha hecho por parte de las autoridades correspondientes. No se ha levantado el reporte epidemiológico y no se ha hecho envío correspondiente al tercer nivel de atención. Ese fue el primer comunicado. El día de ayer ya dio otro y algo que quiero resaltar es este tercer párrafo de toda la información que dio. Tercero, muy importante, no es un movimiento antivacunas. Al contrario, apoyamos la vacunación pues ha demostrado ser la mejor forma de prevenir enfermedades y salvar muchas vidas. No estamos en contra de ninguna institución. No queremos que los medios de comunicación aprovechen esta situación para usarlo para sus beneficios o cualquier otro fin de tintes políticos o económicos. ¿Qué párrafo revelador de la realidad que vive en el país? Este familiar de la doctora está dejando en claro que los medios de comunicación suelen manipular, transformar la información y enviarla de tal manera que en muchos casos genere pues pánico. Este último comunicado lo hizo ayer a las doce y media de la noche. Dice actualización del caso de Carla. Nuevamente esta publicación es para evitar polémicas, mal uso de la información, malas interpretaciones o cualquier situación similar que sea utilizada con otros fines que no sean informativos. Agradecemos infinitamente el apoyo de los todos los amigos, conocidos y personas en general que nos ayudaron a crear esta difusión. Aquí está la información de primera mano amigos. Carlos Palestino en Facebook y también en Twitter. Vamos a revisar entonces este comunicado que fue la actualización de lo que ocurrió desde el pasado 31 de diciembre. Si gustan revisarlo por cuestiones de tiempo pueden seguirlo. Carlos Palestino aquí está la información. Dice que está preocupado con respecto a la salud de su cuñada. Dice el último párrafo. Repito lo principal es la salud de Carla y al ser un evento sin precedentes la información y difusión de su situación es para que se haga lo necesario y se tome la atención que merece para que su salud sea recuperada en lo mejor posible. Al respecto ya se pronunció también el encargado de salud en Nuevo León el doctor Manuel O. Cabazos. Perdón. Escuchemos lo que dijo respecto a este caso de la doctora de 32 años internada. Doctor muy buenas tardes. Iniciando con las preguntas. Es una pregunta reiterativa de los medios de comunicación que preguntan por el estado de salud de estas 13 personas que ya dio cuenta que resultaron con reacciones adversas a la vacunación si es que están en sus domicilios o si están atendiendo en un nosocomio. Sí. Aplicamos 1950 vacunas al personal de salud. Hicimos una distribución equitativa. Se vacunaron en el hospital militar. Agradezco la ayuda del ejército de las fuerzas armadas que nos ayudaron a fomentar los valores que ellos tienen. Uno de ellos es la disciplina y el orden. Entonces todo fue muy ordenado con muy buena disciplina. Ellos tienen grandes instalaciones y nosotros decidimos que las vacunas fueran repartidas de una manera justa y equitativa según el número de camas de atención de pacientes COVID. Si un hospital es muy grande para atender pacientes COVID, pues va a tener más vacunas porque tiene más personal que está ahí atendiendo. Obviamente un servidor, tengo muchísimos amigos, doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros y personal de salud. Pero aquí hay un orden. Un servidor no me puse la vacuna. Me la voy a poner cuando me toque mi turno a pesar de que yo veo pacientes COVID. Yo veo pacientes COVID. Ando en las brigadas y sé que tienen COVID y les tomo la prueba. Pero bueno, trato de cuidarme lo más que se pueda. Pero hay gente que está en riesgo más que un servidor, que son los que viven ahí en el área de cuidados intensivos o de urgencias. Y de las 1950 tuvimos 13 eventos adversos leves. Así se llaman, eventos adversos leves. Esos eventos adversos leves fueron dolor en el sitio de la aplicación, que muchas vacunas dan dolor en el sitio de la aplicación. Y es la de la influenza. Cuando yo me aplico la vacuna de influenza, a veces me duele el brazo uno o dos días, como si te hubieras dado un golpe pequeño y posteriormente se te quita. Entonces es un evento adverso leve. Algunos otros pacientes tuvieron cefalea, dolor de cabeza, dolor de articulación en su músculo y congestión nasal, algo muy, muy leve que prácticamente no requiere tratamiento. Y de esos 13, ya 8 están sin nada, ya desaparecieron todos los síntomas. Solamente 5 están ahorita con algo de dolor de cabeza y dolor de músculos, algo de congestión nasal, pero muy, muy leve que no, prácticamente no requieren tratamiento. En este sentido, doctor, Pedro Porfirio Medellín pregunta que ante la situación de las personas que usted detallaba, que sufrieron reacciones adversas en Nuevo León, ¿se han tomado en cuenta los antecedentes clínicos de los trabajadores de la salud para ser vacunados y evitar una situación similar? Sí, obviamente, siempre que se va a aplicar una vacuna, y yo lo hago en mi consultorio cuando pongo vacunas para otros padecimientos a los niños, el paciente tiene que estar sano, el paciente no tiene que tener fiebre, tiene que tener alguna enfermedad que esté recibiendo inmunosupresores, es decir, medicamentos que bajan las defensas, que el paciente no tenga vómito, diarrea, dificultad para respirar, que sea un paciente sano, que sea un paciente que pueda recibir la vacuna de una manera saludable. Primero se hace un interrogatorio y el personal de salud sabe, obviamente, todos los síntomas de esta enfermedad cuando están sanos. Hay algunos pacientes que son alérgicos, como la doctora que les comenté hace un momento de Coahuila, que ella tenía el antecedente de ser alérgica al trimetroprimsulfametoxazol, a un antibiótico. A ese antibiótico ella era alérgica y cuando tomaba el medicamento de ese tipo, le salían ronchas. Era el antecedente que tenía la doctora y como lo mencioné ahorita, la doctora de Coahuila tiene un diagnóstico de encéfalo mielitis que se relaciona con otros virus. La doctora ha sido estudiada, ya se le realizó electroencefalograma, punción lumbar, tomografía, estudios diversos para saber si fue secundario el evento adverso severo que tuvo por la aplicación de la vacuna o coincidió con algún otro virus. Como puede pasar en algunas aplicaciones de las vacunas, que en nuestro organismo ya estemos incubando algún otro virus y nos aplicamos la vacuna y le echamos la culpa a la vacuna. Así fue como lo mencionó el doctor Manuel de la OCA Basos, encargado de salud en Nuevo León. Con respecto a esto, se empezaron a difundir en los medios que había sucedido casos graves con respecto a las reacciones. Vemos aquí esta nota de proceso que dice IMSS desmiente desenlaces graves en la salud de dos trabajadores que recibieron la vacuna. Ante esto se emitió un comunicado en IMSS-Coahuila, que les presento a continuación, IMSS-Coahuila, y en particular cuando habla del caso de Nuevo León dice lo siguiente. En el segundo caso corresponde a una trabajadora del Hospital General de la zona número 7 de Monclova, quien por razones de seguridad fue canalizada a una unidad de atención médica de Nuevo León. Su estado de salud es bueno y el traslado correspondió al protocolo de seguimiento y atención al tercer nivel. Es falso que la doctora haya sido intubada y que otra haya sido registrada con parálisis facial. Las labores de inocuación continúan hasta completar las más de 5.000 dosis establecidas para el seguro social en Coahuila. Vemos entonces que esta es información pues que está difundiéndose de manera falsa. Pues esa es la información, amigos, amigas. Pues me da gusto estar de regreso aquí con ustedes, también pedirles su apoyo, pedirles su ayuda. A partir de este momento pues ya estamos difundiendo nuevamente videos. Pedirles también pues ahí en los videos en la descripción les dejo un link que consiste en que ustedes puedan ayudarme para seguir apoyando al canal para que siga creciendo. Es una cuenta de Paypal, una cuenta de saldazo. Si es su voluntad apoyar con lo que sea que esté a su alcance, pues será de gran utilidad. Créanme que sirve de mucho para que se siga informando de manera independiente en la medida de lo posible y que de esta manera se dé información clara y objetiva, sin manipulaciones. Que sea de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video. Se despide de ustedes Germán Licona. Cuídense mucho y pues aquí estamos al pendiente nuevamente. Nos vemos en un próximo video. Adiós.